Don Luis con muchísimo cariño de parte de su esposa Ella nos está buscando desde hace como un mes más o menos Si, corramos esto un poquito para acá Ah si, 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 si Pa' que baile Pa' que baile el mal Eso, si Con muchísimo cariño, fuerte el aplauso para él Eso que inicia con el mariachi juvenil Los patríos ¡El calor! ¡Vilas malditas, malditas! 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 Al llegar esta fecha esperada Te venimos a felicitar Porque tú eres la prenda darada A quien quiero formarle un altar Tres años, que dures mil años Con toda nuestra sinceridad Porque olvides que nos desengaños Que te llego de felicidad Un poquito pesado, hermanos, un poquito Los patríos se brindan sus ríos Y su ofrenda te viene a dar Es por eso que alegres, venidos Te venimos a felicitar Ya despierta a vivir, ya despierta Y ya deja de tanto soñar Aquí estamos al pie de tu puerta Ya despierta, te quiero abrazar Y el aplauso para el hijo ¡Vilas malditas! 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 Ya queremos luz, ya queremos verte Siga muy feliz, pero tan feliz con toda buena suerte Que me rodeo desde todos los que vio muchos, muchos años Libre de las penas y de los colores y las de cercaños Damos un abrazo feliz, un abrazo Normal que la gente deja para ti y para nosotros Así nadie quiere, casi nadie quiere tomar Saca la botella, sabe que lo que nos vas a invitar Y todos con las palitas, a ver, las palitas, las palitas ¡Pap! 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 ¡Echale, échale! Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday a Don Luis Happy birthday to you Que los poplas feliz Happy birthday to you Que deseamos a ti Happy birthday to you Que los días cumpliendo hasta el año sin fin Ese aplauso está muy pobre Tranquilos que ahorita se llevo bailando Venga le recibo Es un poquito pesado Y con todas las ropas Bueno Oígase bien ¿Qué se me hizo la esposa, doña Ana? Aquí está Bueno Oígase bien Como es costumbre del mariachi juvenil Los butrillos Las palabritas de quien hace posible Que nosotros estemos presentes Hacerle este bonito homenaje Como las hermanas de parte de nada más ¡Fuerte el aplauso para ella! ¡Aplauso fantasma! Buenas noches para todos Todas Mi amor Este es el principio Del primer cumpleaños Un balde de agua, por favor Nuevo para ti Recordemos que el 28 de febrero Nació un niño Mi amor Te deseo feliz cumpleaños Eres un maravilloso esposo Y te amo ¡Aplausos! ¡Aplausos! Eso es Yo pensé que nos iba a contar Desde los cinco meses En adelante Bien santísima Aquí nos quedamos Ya estamos mirando el reloj Y todo No mentira Pensé que iba a decir Que le había cortado una señora El ombligo Que lo había dejado perfecto Bueno Y seguimos de canciones Este bonito tema Y eso que dice Para siempre Con muchísimo cariño ¿Qué más de amor? Maestra Bónica Vale más Un gol amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres mi tesoro Valgo mucho Junto a ti Y soy muy feliz contigo Vale mucho para mí Con el corazón te digo Olvidemos Olvidemos El pasado Y lo que diga la gente La verdad es Que me amas Y te amo Para siempre Olvidemos El pasado Que me amas Que me amas Y la verdad es ¡Solvidemos! Y...